El destacado entrenador Robert García admite que es difícil cambiar un poco la preparación, esto luego de tener a Abner Mares alistándose para un duelo de revancha contra Leo Santa Cruz. Insiste Robert García en que lo más importante es que Mares no cambie su mentalidad, que no se confíe de cara a su combate contra el Jaguar Gutiérrez. Precisamente sobre este tema, el trabajo que hace en el gimnasio para lograr el máximo de concentración de Mares conversó Robert García con nuestro enviado especial Marcelino Castillo, quien por cierto estuvo en la conferencia de prensa previa a la cartelera en la que verán acción Mares y Santa Cruz por separado. Veamos qué nos dijo a Canal de Boxeo Robert García. Claro que sí, mira, es una pelea difícil. Yo sé que estábamos preparándonos para pelear contra Leo Santa Cruz, pero por cualquier otra razón se cambió la pelea y ahora nos dieron al Jaguar Gutiérrez y la pelea pues no es fácil. Obviamente este muchacho va a venir con todo a quererse coronar como campeón del mundo. Es mexicano, es guerrero y tiene tremenda pegada. Así que nos estamos preparando muy bien, tenemos muy buen equipo trabajando con Abner, mucho muy bueno sparring y pienso que tenemos que seguir con un buen resultado, pero la pelea no es fácil. Mira, para la pelea con Gutiérrez, obviamente sí nos estábamos preparando para pelearle a Leo Santa Cruz y la preparación estaba yendo muy bien, estábamos haciendo un plan de pelea muy bueno, pero no vamos a cambiar mucho porque la condición, el plan de pelea que teníamos con Leo, no más que Leo es un poquito más alto que Gutiérrez, pero el plan de pelea viene siendo el mismo. Estamos boxeando muy inteligentemente, está haciendo un boxeo muy bonito Abner, combinaciones muy rápidas y vamos a seguir trabajando igual. Ahora, la mentalidad de Abner es lo que no quiero que me afecte en pensando, ya no voy con Leo, ahora quizá este muchacho no es igual de conocido y hacer confianza. Eso de ninguna manera voy a aceptar que pase, yo lo tengo en el gimnasio todos los días, haciendo el sparring que me está haciendo, no lo estoy bajando de trabajo, estamos haciendo el mismo trabajo, así que de mi trabajo, de mi parte, todo sigue igual. Ahora espero que mentalmente no afecte, porque sí llega a afectar esas situaciones. No, pues no más como te digo, mantenerlo en el gimnasio, saber que me está dando el resultado en el trabajo, porque el sparring lo sigue haciendo igual, me lo está haciendo muy bonito, así que es lo que no quiero que baje, faltan seis semanas para la pelea, así que no quiero que su mente cambie. El trabajo por la mañana lo hace con Luis García y lo está haciendo también muy bien, a mí Luis me dice lo que se hizo, lo que se trabajó y es suficiente para saber que el trabajo sigue en pie. García manda un mensaje claro, no quiere distracciones en su campamento e insiste en que Mares debe enfocarse para medirse con Gutiérrez, de la misma forma como sí lo estaría haciendo contra Leo Santa Cruz.